En nuestra sección de artesanos y emprendedores encontramos a Entre Flores, una marca salvadoreña creada por Fanny Mata. La admiración por las flores y buscar el complemento perfecto para resaltarlas la inspiró para poder realizar velas aromáticas. Un proceso muy entretenido que nos mostró para conocer más de su trabajo. Para crear velas aromáticas es indispensable la parafina, ingrediente principal. Esta se pone a fuego hasta llegar a la temperatura requerida. Luego se le agrega el aroma y otros ingredientes que son necesarios para su elaboración. Ahora vemos la preparación de los moldes y es que en Entre Flores se esperan por crear velas increíbles con diseños ideales que se adaptan a las necesidades de sus clientes. Luego de verter la parafina en los moldes es necesario secar hasta el resultado deseado. Y como lo mencionamos al principio, Fanny es amante de las flores. Es por eso que en cada una de sus creaciones las incluye. Ella y su madre se encargan de secarlas y algunas de ellas son incluso teñidas para poder dar una mejor presentación. En realidad todo nace de las flores. A mí me regalaron un ramo de flores y creo que las flores significan mucho en los momentos especiales, en los momentos más importantes de nuestra vida. Y justamente con esa idea Nace Entre Flores de conservar un momento bello y preservarlo por mucho más tiempo. Y investigué la resina, hice pruebas, no me gustaron y de ahí descubrí el mundo de las velas y los amé. Creo que hacen el complemento perfecto entre la belleza de las flores, la delicadeza de una vela y el espacio que crean también con la luz y con los aromas. Es súper gracioso porque creo que cuando uno emprende es como, no, ya no quiero trabajar, ya no quiero seguir un horario. Pero realmente se trabaja muchísimo tiempo. Yo despierto a veces cuando hay ferias o tenemos producción o tenemos pedidos. Nosotros despertamos trabajando y nos acostamos trabajando. Entonces sí, la mayor parte de mi tiempo es en la parte de producción porque lleva muchísimos procesos. Y también en la parte de comercialización. Entonces son como tres partes. La parte de producción, la de comercialización y la de ventas también. De las redes, de tomar fotos. Entonces sí son diferentes etapas o tiempos. Entre flores, lleva dos años de ofrecer productos de calidad. A través de este tiempo, también ha elaborado diferentes colecciones. Como esta que observamos sobre la leyenda de Chaska. Que incluye los tonos naturales del añil y claro, la belleza de las flores. Ok, nos pueden encontrar como entre flores en redes sociales, tanto Instagram, Facebook y TikTok. También nos pueden contactar en WhatsApp. En Instagram tienen todos los contactos para directamente a WhatsApp. Y también nos pueden encontrar en diferentes ferias de emprendedores. Y tenemos diferentes puntos de ventas, como en Artesanos Escalón, Mio Shop. Y también tenemos en Café Quinto Sol, Ataco. Bueno, tenemos diferentes líneas. Tenemos nuestra línea ecológica, que básicamente es ceras diferentes. Como la cera de soya, la cera de coco y pronto la de cacao. La cera, estas dos últimas, nosotros las estamos realizando a la cera a partir de aceites extraídos de manera artesanal. Como el de coco y la manteca de cacao. De ahí, de la parte ecológica, tenemos la parte floral. Que ahí van como todas las piecitas como en barro, en vasos, en piezas de vidrio. Y de ahí tenemos la línea lúdica. Que la línea lúdica la sacamos porque nos dimos cuenta que a los niños les encantan las pelas también. Entonces, tenemos figuritas así como de sirenas, tenemos astronautas, tenemos conejitos. Entonces, es curioso como uno cuando hace las piezas y aprende a escuchar a tus clientes. Ellos mismos te van diciendo qué cosas hacer. Entonces, sí tenemos como diferentes líneas. Y quizás, las que más se venden son las que llevan flores. Porque es como nuestro sello distintivo. Porque cada uno tiene que aprender como a seguir sus sueños. Y no quedarse como en la zona de confort. Creo que eso es como lo más importante porque dentro de los negocios sí son difíciles. Pero te llega como una satisfacción súper grande cuando ves tus sueños o tus metas ya súper cerca o cumpliéndose. Entonces, creo que es súper bonito. Yo de verdad que invito a todas las personas que sigan sus sueños, ya sea de lo que sea, ¿verdad? Pero que sigan sus sueños. El regalar velas aromáticas puede ser algo muy personalizado y relajante para quienes las reciben. Recordemos apoyar a nuestros emprendedores y consumir local. Para este es El Salvador, Brenda Granados.